hola qué tal cómo están bienvenidos a su canal de comanualidades yo soy marce y este vídeo de esos que me en chonchan el corazón porque recibí una cajita hasta la puerta de mi casa y no se imaginan ustedes qué es les voy a enseñar qué fue lo que me llegó me llegó esta cajita bueno que no es una cajita es una caja cajota de nuestros amigos de pelican y la verdad no sé qué es lo que viene dentro vamos a ver de qué se trata esta sorpresa que decido compartir con todos ustedes si no se han suscrito a mi canal si no están suscritos a de comanualidades es el momento activen la campanita de notificaciones para que le lleguen todos los demás vídeos piquenle pulgar arriba si les gustan los productos que están viendo vale vamos a empezar yo por aquí ya me adelante con mi navajita y con todo el cuidado del mundo vamos a abrirlo hasta pena me da que vamos a romper este nombre tan bello y tan hermoso yo no sé ustedes pero pelican me ha acompañado desde mi infancia literal desde que iba no sé en la primaria en los primeros años de primaria y los borradores y toda la cuestión de papelería yo creo que todo mundo conocemos a pelican como la marca que nos acompaña en nuestra época escolar y fuera de ya cuando estamos trabajando incluso en nuestros bolígrafos o para nuestros hobbies y para las cosas que nos gustan que suenen los redobles y vamos a enterarnos juntos a ver a ver a ver qué belleza qué preciosidad es esto qué hermoso qué hermoso vamos a ver qué hay por aquí qué estoy viendo lo ve y no lo creo emocionense conmigo por aquí hay una cajita ay trae muchas chunches muchas cosas bueno los voy a ir sacando poco a poco porque a ver vienen unas pinturas digitales wow son metálicas son metalizadas vean esto 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 es impresionante vean esto color metálico color metálico súper genial cosa súper genial voy a ir sacando todo y mejor ahorita les voy enseñando porque si no nos va a ganar la emoción a todo el mundo y nos vamos a desesperar y no vamos a ir en orden que vean ya me estoy desesperando mucho vamos a poner todo aquí y que no se nos pierda absolutamente nada a ver a ver vamos a ponerlo aquí el poder del en vivo vamos a ponerlo todo 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 con muchísimo cuidado ver las cajitas vamos a sacar todo qué belleza qué belleza a ver ahora sí vamos a apartar esto por acá y les voy a enseñar todo esto venía dentro de la cajita a voltearla para que se vea súper bonito vean esto todo este universo hay muchos mundos diferentes a mí me tocó el privilegio de esta parte de aquí del mundo escolar y es algo realmente precioso o sea estoy viendo esto y ya me estoy emocionando de más o sea de muchísimo muchísimo y les voy a ir mostrando por acá las cosillas que me mandaron un lápiz adhesivo unas tijeras punta roma vean estos vean esta cosa preciosa pelican se lució con 30 plumones quién no recuerda su época escolar con todos los plumones de colores y haciendo todas sus manualidades y tareas queriéndole poner color a todo ay no de verdad que esto está tan hermoso por acá tenemos pintura digital pero fíjense bien o sea el color es realmente realmente muy muy metálico o sea no es como las acrílicas que llegan a tener estos tonos nunca en la vida había visto el color metálico en pintura digital y les cuento algo aquí entre nos esta pintura es de las favoritas de violeta de violetita y yo creo que vamos a experimentar ahí vean esto temperas neón no 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 o sea yo veo esto y ya me imagino se los prometo la parte del universo con chispitas neones vean esto les voy a contar que vamos a hacer este ay vean las gomas vean estas gomas están súper geniales gomas de pelican ay no yo les juro que estoy bien emocionada porque si me recuerda un millón un montón lo voy a abrir por debajo para que ya no no haya problemas este a mi época escolar por acá más tímperas de colores primarios por lo que veo algunos secundarios por aquí vean aquí está con todo y su pincelito súper súper padre por acá tenemos ay no que cosas tan geniales tan geniales ay no estoy muy emocionada se los juro que estoy bien emocionada vean esto a ver esperen es que no les quiero adelantar así todo vean que cosas tan hermosas la diamantina con pegamento que en los proyectos escolares esto es como oro puro le da unos toques a tus trabajos escolares y miren por acá no les voy a mentir les voy a mostrar otras que tengo no les voy a mentir cuando les digo que pelican que pelican es de mis marcas favoritas para las cuestiones escolares para las cuestiones de manualidades incluso o sea no necesariamente las tenemos que utilizar en la escuela vean esto esto yo lo adquirí igual en una papelería de mi ciudad estas no las tengo o sea estas son de mis favoritas porque para todo tipo de manualidades que hago para decorar no sé apuntes tareas de mi violetita incluso los aquí les voy a mostrar miren este tipo de manualidades donde las haces con resina y así puedes utilizar esta diamantina con pegamento y te da un acabado súper súper genial y miren nada más colores me tocaron colores completamente diferentes y eso me emociona un montón o sea me emociona como ustedes no tienen idea por acá tenemos un folletito la caja está genial no me van a dejar mentir esto es no sé para nosotros que nos encanta el mundo de la papelería y toda esta onda nos gusta muchísimo muchísimo conservar estas cosas ¿no? por acá antes de ver esto último vamos a ver el folletito a ver vamos a ver aquí universo para crear se divide en varios mundos como les decía al principio aquí está el mundo pastel plastilinas pinturas digitales lápices de colores yo tengo no me lo van a creer adquirí las acuarelas en pastel y son una cosa realmente preciosa tengo los los marcatextos igual en pastel o sea que es una suerte tremenda se los juro que es una suerte tremenda porque tengo productos de pelican pero no son para nada repetidos o sea eso me emociona todavía más todavía más por acá nos trae un folletito súper padre para iluminar por aquí está el universo de pelican el mundo metálico y fíjense bien vean esto vean qué preciosidad o sea yo veo esto y me emociono mucho o sea no sé ustedes pero yo me emociono muchísimo las pinturas digitales que son estas de por aquí manejan varios varios colorcitos aquí nos los dice el verde metálico el rojo metálico violeta metálico azul metálico oro y plata vale igual los pelicrayones las plastilinas las plastilinas neones los marca todo en dorado en muchos otros colores por aquí este es creo como el el que viene así como súper variado y el que viene aquí el metálico así como que si quieres puros dorados o puros plateados o el par vale entonces se me hace algo súper genial porque yo creo que involucra mucho habemos personas que nos inclinamos mucho por las cosas pasteles y muchos otros que nos inclinamos por las cosas neones o brillantes metálicas en este caso entonces díganme ustedes ustedes se consideran del mundo metálico o del mundo pastel miren aquí esto lo dije al final porque se me hizo una cosa realmente preciosa y si ustedes me lo preguntan en mi ciudad no las había visto o sea al ser un kit escolar bueno Violetita está en el preescolar ya saben ustedes este hicimos su lista de útiles y cuando nos pidieron plastilina no nunca vimos algo tan llamativo y hermoso en la ciudad que fuera como esto vean les voy a enseñar esta es metálica y esta ya vieron es pastel o sea es una cosa realmente preciosa para las manualidades para los trabajos escolares es algo realmente maravilloso ahora si ustedes no saben hay muchas manualidades o muchas cuestiones digamos para regalar no precisamente para el preescolar o exactamente a la cuestión educativa que nosotros pudimos hacer como regalitos o detalles que se hacen con plastilina entonces yo creo que a lo largo de una serie de videos y de proyectos yo les voy mostrando como pueden utilizar todos estos tipos de materiales que en realidad son tan versátiles tan tremendos y estoy honestamente super super impresionada super satisfecha con este presente que me mandaron los amigos de Pelican se las voy a poner así ya vi que hace falta un color rojo y no voy a dudar en irlo a buscar no salir obviamente en este tiempo de cuarentena pero sí pedirlo en línea o algo así yo les repito estoy completamente emocionada y super super sorprendida porque lo que me tocó lo que me llegó es algo así como que de entrada no me lo esperaba los productos sumamente diferentes que tienen muchísimas aplicaciones les repito no solamente si es escolar lo voy a utilizar en la escuela creo que tiene muchísimos muchísimos campos de aplicación en cuestión de manualidades y de detallitos preciosos que nosotros podemos hacer ayudándonos precisamente de todo este tipo de materiales materiales que podemos conseguir en las papelerías ahorita en línea no debemos de estarnos exponiendo y salir y cosas así entonces yo creo que las papelerías grandes les pueden mandar el producto les voy a dejar aquí abajito en la cajita de comentarios el link directo a las páginas de las redes sociales de Pelican para que ustedes se comuniquen a ver si por allí pueden levantarles el pedido directo ellos o los direccionan a alguna papelería cercana o así pero no sé yo no quepo en la emoción se los juro que no que fue en la emoción yo creo que ya me escucharon los que me conocen saben que amo amo la cuestión de de todos estos tipos de materiales y yo creo que le vamos a sacar un provecho gigantesco a todos y cada uno de los materiales que nos hicieron llegar vamos a hacer no sé les gustaría que hiciéramos algún proyecto en específico déjenmelo en la cajita de comentarios vamos a hacerlo cuál es el que quieren que probemos primero qué tipo de proyectos les gustaría para la escuela para regalar a alguien especial no sé algún proyecto que tengan ustedes en mente y de igual forma los vamos a ir probando gradualmente no podemos probar así como que todo en el mismo video porque duraría un año ese video pero sí podemos irlos probando gradualmente en pequeñas pequeñas cápsulas y les voy a ir dejando también en las redes sociales en instagram de decomanualidades en la página de facebook de decomanualidades ya los digamos cada uno de nuestros productos que proyecto hicimos con ellos y yo estoy muy emocionada creo que hoy no voy a poder dormir pensando el universo de proyectos que podemos hacer con todos estos productos y pues nada gracias por acompañarme vayan a darle amor a pelican vamos a seguir a sus redes sociales vamos a estar muy muy al pendientes recuerda suscríbete al canal pícale a la campanita es súper importante que le piques a la campanita para que te lleguen los futuros videos que yo vaya a hacer con todos estos materiales vale nos vemos en el siguiente video gracias por acompañarme bye bye chau